Música Carretas que quieran cruzar la labor El grito a la luna le da su cantar Que los valles de todo mi casa Canta con la sabra todo un poco más Que los valles de todo mi casa Canta con la sabra todo un poco más La noche en su sombra, la piel en su boca Yo traigo la correa del caña verán Que la luna le da su boca Cuando se le atoca de noche a la tarde Que la luna le da su boca Cuando se le atoca de noche a la tarde Que la luna le da su boca Que la luna le da su boca Que la pudiera escuchar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Se van las carretas Que la luna en su sombra todo un poco más Como el grito a la luna en su boca Que la luna le da su boca Nadie me va a pasar Que la luna le da su boca Que la luna le da su boca Otra con tu vida cosa se ha de conformar Extraño de mi vida, tú te pongas triste Y siempre te pides por el corazón Si en una noche restas ya no es tu tiempo Abre vos la visión Si en una noche restas ya no es tu tiempo Abre vos la visión Si en otro mundo tenga solución Abre vos la visión Abre vos la visión Abre vos la visión Si en una noche restas ya no es tu tiempo Otra con esa niña yo te doy mi amor Si es tu vida vivo y el último adiós No dejaré de amarte Aunque no me mueres Esta mi madre Y así lo quiero ver La llevaremos hoy más en mi corazón Señor Señor Porque este dolor se va cayendo Ya me estoy muriendo por verte feliz Porque si lo imposible recordar es así Sangre por mis penas Por el sin descanso El sol se relanzó El sol se relanzó Que incluso Dios En esta chacarera Quien te cantó Siempre estoy contigo Siempre estoy contigo Aunque no me mueres Aunque no me mueres Porque no me mueres No dejaré de amarte No dejaré de amarte Aunque no me mueres Aunque no me mueres Aunque no me mueres Aunque no me mueres No dejaré de amarte Pero antes que no me mueres Porque no me mueres Academic Un, Treañ, Multiple Leural Lo que no me mueres que yo no es tu cantor en el exceso que según la estrella en tu fin no me gustó que yo quiera fueras de tantos ansiosos que según la estrella en el sol tomar en mis manos no hay cosa más triste que tu nombre sin sueños una pesquinar es donde va y tal a él la vida se guía a los ojos en abiertos que nadie te quita lo que llevas dentro las luces de amor se fueron creciendo el baño de un eterno que sigue escuchando el amor de mis sueños voy por el camino adentro de mi alma brindé ojo conmigo no hay cosa más triste que tu nombre sin sueños una pesquinar es donde va y tal bueno muchas gracias